Es el quinto empleador más grande de todo México. No hay escapatoria. Resulta que el narco es el quinto empleador en México, a decir de las conclusiones de un estudio que publicó la semana pasada las revistas Science. Estiman que tienen entre 160 mil y 185 mil personas en sus filas. Notas informativas publicadas en medios y redes sociales reprodujeron de manera tendenciosa e incompleta un artículo de la revista Science del 21 de septiembre, que a través de modelos matemáticos pretende estimar la población de los cárteles en México. 1. Exageración de cifras de reclutamiento de los cárteles. Medios de comunicación y comentaristas publicaron que en 2022 los cárteles mexicanos emplearon a 175 mil personas, convirtiéndose en el quinto empleador en México. Lo que no informaron es que el mismo estudio asegura tratarse de una simulación matemática, que carece de la información básica sobre el tamaño de los cárteles, lo cual representa una limitación estructural porque sus estimaciones no se pueden validar de manera significativa con información del mundo real. 2. Condiciones ignoradas por los medios. La estimación publicada en Science calcula que las 175 mil personas supuestamente fueron empleadas por los cárteles del narcotráfico entre 2012 y 2022. Y para que esta simulación matemática se cumpla, el propio artículo establece que deben cumplirse al menos otras dos estimaciones. La cantidad de miembros de los cárteles muertos, la cantidad de miembros de los cárteles arrestados y la capacidad de reclutamiento de las organizaciones del crimen organizado. 3. Atención de las causas como solución. Los medios de comunicación no destacaron en sus notas informativas la segunda parte del estudio publicado en Science, que refiere que si se logra disminuir el reclutamiento de los cárteles a la mitad, reducirá para 2027 un 25% el número de muertes y en un 11% el tamaño de los cárteles. Lo que ha ocurrido en la actual administración con las becas Benito Juárez, programa que ha logrado reducir la deserción escolar a 9.1% contra el 15% registrado al final de la administración de Enrique Peña Nieto. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro logró la reducción del 18% en la comisión de delitos de alto impacto en las localidades donde se ha aplicado. Infodemia.